Si cambió, si cambió Tú no me negaste mi voz, tú has oído Mis suplicas atendiste, no me dejaste en el olvido Por poco y resbalo más, tú me has alcanzado Por tu nombre testifico, porque tú me has salvado Rodeado por la muerte, la angustia y el dolor Vas al invocar a ti, mi vida cruel cambio Rodeado por la muerte, la angustia y el dolor Vas al invocar a ti, mi vida cruel cambio Si cambió Si cambió Hoy resbalo más, tú me has alcanzado Por tu nombre testifico, porque tú me has salvado Sacrificio yo te ofrezco, pagarte yo no puedo De mis prisiones, me has librado Por tu nombre, yo voy al cielo Al cielo Al cielo Al cielo Al cielo Al cielo Mi vida cruel cambio Mi vida cruel cambio Rodeado por la muerte, la angustia y el dolor Vas al invocar a ti, mi vida cruel cambio Si cambió Si cambió Si cambió Si cambió Si cambió Ticam yo